¡Aplausos para el elenco de... ¡Qué onda! ¡Hola amigos! ¡Les tenemos un gran programa hoy! ¡Sí! ¡Amy, Charlie y Don Calde! ¡Buena suerte Charlie! ¡Están aquí! ¡Un aplauso para Ligaline Baker y Nia Tallerico! ¿Dónde están? ¡Están durmiendo! Disculpe, volvemos en un minuto. ¡Oye! ¡Despierta! ¡Es hora del programa! ¡Sí! ¡Tenemos tu taza de leche tibia y tu animalito consentido! ¡Está linda! ¡Está linda! ¡Está dormida! ¡Está linda! ¡Está linda! ¡Como linda! ¡Las gracias por los demás! ¡No! ¡Ya despierta! ¡Yo no lo hago! ¡Despierta! ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Qué está haciendo? ¡Si! Mi lechita. ¡Tendremos un gran programa hoy! Tía Toscano está aquí. ¡Mia! ¿Vas a ver a Tía? ¡Sí!